Yo declaro inocente a la Raquel por la fuerza del cariño. Inocente, perfecto. Título de una película, la fuerza del cariño. Ahogado, inocente por inimputabilidad. Inocente por inimputabilidad. Loca o demente, su señoría. No decimos lo guardo, me lo recuerdo. Nelson Ávila. Yo para mí se salva jabonada por lo que dijo a la persona de que estamos hablando y me da lo mismo que se sigan enfrentando eternamente y se destruyan entre sí. Ahora sí, yo noto un sesgo en el discurso de la Raquel, porque en el fondo le dice que es un cafiche a Piñera. ¿Y ella? ¿Cómo andamos por casa? ¿Tú lo dices por su pareja? Para que no lo nombres, también guárdalo. ¿Por su pareja? Claro. ¿Lo la ve? No, hay que decirlo, hombre. El Consejo Nacional de Televisión nos va a multar, hombre. No sabía que estaba mal aire, doctor. Tú dices que desde esa perspectiva ella ve la viga en el ojo ajeno. Sí, no se ve la... claro. No, no, ve la baja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Claro. Entonces debería ser culpable. Porque ella es, ¿cómo se llama? Mecena de... Mecena de... Mecena de, claro. ¿De quién? Del susodicho. Mecena. Caciolo. Es una buena forma de verlo. Mecena. Un mecenazgo. Es un mecenazgo. Entonces, señores, tenemos el primer revés de la noche para la Fiscalía. El primero de varios, supongo, que va a tener nuestro fiscal a lo pobre. Y espero que, señor fiscal, en el próximo caso que nos presente usted logre hacer el vuelco, porque hasta ahora está a punto de... Señor presidente. ...un recurso de PLR. Señor presidente, quiero anular el fallo de recién. ¿Por qué? Vamos a tratar de no...